Y vamos a continuar amigos, vamos a continuar y nos vamos a ir al otro lado. Al otro lado no quiere decir que nos vayamos a morir, no, nos vamos al otro lado del charco directamente. Nos vamos a... directamente a Venezuela. Atención, nos vamos a Venezuela. Y es que en Venezuela la situación está que arde. Hay señores, ahora tendremos a mí mismo repetir con nosotros, pero la pregunta para los dos. Hay mucha ilusión en la oposición venezolana de que Maduro se va a ir. Pero claro, ¿ustedes han visto alguna vez que unos comunistas hagan unas elecciones y las pierdan? Bueno, es que eso no lo hemos visto ni en los tiempos de mayor debilidad de la dictadura de Corea del Norte. Pero en este caso tenemos que tener en cuenta dos cosas. Lo primero de todo es que Maduro ha avisado de que incluso llegaría al derramamiento de sangre en caso de perder unas elecciones. Por lo tanto tiene que estar bastante nervioso. Por otro lado, hablando de datos, él hizo un acto de cierre de campaña intentando emular a Chávez. Diciendo que iba a hacer un acto con más gente de la que incluso tuvo el anterior presidente. Es decir, que iba a darse un baño de masas. Y se puede comprobar con las fotografías que ha habido que, como todo, tiene parte de esa magia misteriosa que tienen todos los regímenes comunistas. Que al final, pues parecía que iba a haber 1.200, cerca de 1.200 metros cuadrados, no sé qué, una barbaridad, todas las calles llenas. Y al final solamente eran 400. Es decir, un tercio, ni siquiera movilizando con todo el dinero, con todas las ayudas, todas las pagas, toda la gente que tienen colocada, son capaces de conseguir un tercio de lo que consiguió en su mejor momento. Por lo tanto, espero y deseo que el régimen de Venezuela cambie a mejor por los venezolanos. Pues amigos, ojalá que Dios quiera y acabe esa peste, ese cáncer que es el comunismo y que ha destrozado a nuestro país, hermano. Dice la siguiente noticia. Maduro adelanta el fraude electoral. La victoria va a asombrar al mundo porque será irreversible. Es que está claro. Lo que va a hacer Maduro está claro. A partir de las 2 de la mañana, a las 4, seguirá la luz. Nada más que es muy fácil que se vaya la luz en Venezuela. Las máquinas es más mati, pues empezarán a hacer lo que suele hacer en Venezuela. Cambiar el signo de los votos. Pero ojo, si no le diera tiempo a Maduro a cambiar el signo de los votos con las es más mati, ¿cuál es la segunda, el plan B de Maduro? No reconoce los resultados como hizo con los resultados a la Asamblea Nacional cuando perdió las elecciones. ¿Y qué es lo que hizo? No reconoció los resultados y creó otra Asamblea Nacional paralela. Meibor Petit, doña Meibor Petit, buenas noches. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Un gran saludo para ti, para el grupo que te acompaña y para toda la audiencia. Meibor, la verdad que habrá, habrá cambio en Venezuela. Tú, que eres una mujer muy sabia y tienes toda la información de primera mano, ¿caerá esa atrapa? Mira, muy probablemente, y ya hemos recabado información sobre lo que está ocurriendo dentro, el régimen está perdido desde el punto de vista de la opinión pública, nadie le cree, la gente sale en masas a apoyar a María Corina Machado, que es la líder que en estos momentos está prácticamente teniendo el respaldo no solamente de los venezolanos que están dentro del país, sino los que están afuera, los latinoamericanos. Pero, por otro lado, debemos entender que en Venezuela no hay una democracia, no hay elecciones libres y transparentes, hay un régimen dictatorial que controla todas las instituciones, incluyendo el Consejo Nacional Electoral. También controla las máquinas y el software. Y los empleados de Nicolás Maduro han salido en rueda de prensa a decir que el sistema electoral venezolano es el mejor del mundo y vale la pena recordar también que la MUT, que es la mesa de la Unidad Democrática, que apoya al candidato que Maduro dejó inscribir, el señor Edmundo González, pues ellos han señalado que van a respetar los resultados que se den desde el Consejo Nacional Electoral. ¿Qué es lo que puede ocurrir? Y hay muchas preguntas, porque la gente está muy entusiasmada en la calle. Hoy, por ejemplo, hubo reuniones en Caracas, en estos momentos se espera la aparición de María Corina Machado para dar una rueda de prensa a los medios internacionales, porque es el cierre de la campaña que en cualquier país donde hubiese democracia, pues estaríamos hablando de reglas del juego claras. Pero en estos momentos, Nicolás Maduro ha ido al occidente del país para decir que él es el ganador y que su victoria es arrolladora. Independientemente de que los venezolanos no le estén acompañando, ni siquiera por el pago que se les fija, y con los autobuses hay muchas fotografías y videos donde se muestran una fila enorme de autobuses que está acarreando a toda esta gente que todavía le sigue al chavismo y que está dispuesta a hacer lo que el chavismo llama una especie de 2 por 4 por 7. ¿Qué es lo que vamos a ver entonces? Tal vez no sea en la madrugada, porque ellos están advirtiendo que muy probablemente los resultados irreversibles, cifras irreversibles, van a ser dadas a conocer entre las 10 y las 12 de la noche de este domingo, con lo cual los venezolanos que están adentro y afuera del país muy probablemente no vayamos a dormir. Hay una amenaza de salir a la calle, hay una amenaza del régimen y de la Fuerza Armada Bolivariana de no permitir que lo que va a salir del Consejo Nacional Electoral sea distorsionado, y para eso el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, ha dicho que no lo va a permitir y por supuesto que ellos son los que tienen la salva. Hay un espacio muy importante, Jesús, porque la gente perdió el miedo y hemos visto fotografías, videos, nuestros familiares y amigos salir a apoyar a María Corina Machado, que es la líder, y que Nicolás Maduro no dejó participar en estas elecciones, porque obviamente sabía que si ella participaba, las cosas se le iban a hacer mucho más difíciles. Ella apoya al señor Edmundo González y ese es el que muy probablemente vaya a ganar la cantidad de votos que supere al chavismo tal vez en doble. Lo que sí, y te doy esta porque en estos momentos aquí en los Estados Unidos se ha hecho una advertencia, el gobierno de Joe Biden ha señalado que no va a permitir que haya violencia en Venezuela durante los comicios, hablando como si fueran realmente unas elecciones, y en paralelo el informe Partiz... ¿Se puede, Maybol, se podría hablar de intervención de Estados Unidos si después de perder las elecciones Maduro se produce, digamos, un derramamiento de sangre masivo por parte de los comunistas? Es muy probable que no, Jesús, porque el gobierno de Joe Biden está muy débil, está requebrajado, nadie sabe si hay un presidente en función en estos momentos o no, Kamala Harris ya todos sabemos, ellos no tienen la capacidad, así que es muy probable que el gobierno de los Estados Unidos no sea capaz de intervenir directamente en Venezuela y entre otras cosas, el mismo Joe Biden señaló al inicio de su gobierno que él quería dialogar. Pero te quiero decir tres cosas fundamentales que es importante entender. El régimen firmó acuerdos importantes con la British Petroleum de Inglaterra, con Chevron y con una empresa petrolera india llamada Rilis. Estos encuentros se han dado en esta misma semana y a pocas horas de producirse esas elecciones. En paralelo, el régimen también ha dado la bienvenida a una unidad observadora que tiene tal vez más poder que los verdaderos observadores internacionales, que en el caso de Venezuela y de estas elecciones son prácticamente nulos. Vienen del régimen de Xi Jinping. Adicionalmente a ello, tenemos también la visita de personas que vienen de Irán, una delegación, para supervisar una elección en países donde no se realizan elecciones porque son o un régimen teocrático o una dictadura. Así que todo esto ha llamado la atención. Los chinos están moviéndose por el país con privilegios, al igual que los iraníes. Y esto, por supuesto, veniendo de un régimen como el de Maduro, no se ve nada bien. Sin embargo, la gente... Quería hablar de esta noticia. Dice Zapatero recibido a botellazos en Venezuela. Si quieres comunismo, ponlo en España. Dice la noticia. Y vamos a ver las imágenes. Él está avalando esta elección presidencial. Se está yendo el expresidente Rodríguez Zapatero. Están lanzando botellas de vidrio hacia este cuerpo diplomático. La ciudadanía del municipio de Chacau acaba de correr. Repito, al expresidente de España, José Rodríguez Zapatero, la misma ciudadanía que estaba haciendo colas afuera, acaba de correr al expresidente. Repito. Bueno, lógicamente Zapatero ha estado en estas elecciones. Maybor, ¿cómo ha intervenido? ¿Hasta qué punto ha intervenido Maybor en estas elecciones? El señor Rodríguez Zapatero es el canciller del régimen y ha estado en cuanta elección se le ha invitado. Las últimas que se produjeron en el año 2018 surgieron ese resultado. Él es despreciado, al igual que el régimen, por los venezolanos, porque ha cumplido un rol fundamental para permitir que el régimen se legitime, que el régimen establezca relaciones estratégicas con gobiernos de Europa y también de América Latina. Por eso se ha llevado el nombre del canciller del régimen. También es vergonzoso que una figura que cumplió un rol fundamental en España vaya a apoyar nuevamente al régimen de Maduro. Él está en la lista de los que sí fueron aceptados e invitados, al igual que muchos otros que no son deseables. También quiero recordar que en el caso de Lula da Silva o del expresidente de Argentina, el señor Alberto Fernández, no van, se les retiró a Alberto Fernández la invitación que le había hecho el Consejo Nacional Electoral. Y en el caso de Lula estamos observando un comportamiento bastante extraño, tomando en cuenta que Lula da Silva utilizó a Nicolás Maduro en muchos de los foros internacionales y lo apoyó de manera directa cuando Maduro no podía ir a ningún lado. Él estuvo en Brasil y fue recibido con una alfombra roja. Lo mismo ocurre con Gustavo Petro, aunque tenemos entendido que en el caso de Petro es una estrategia que se está utilizando para justamente permitir que el régimen dé esos resultados y luego que se conozcan y que los observadores que están allá digan que sí son reales, entre ellos puede ser el centro cárter, pues ellos van a decir, ok, ahora lo aceptamos. Estamos muy probablemente frente a una de las más grandes intenciones de relegitimar al régimen de Nicolás Maduro. El problema es que los venezolanos lo desprecian profundamente y quieren que se vaya. Pues Maybol, como siempre, un placer tenerte aquí en el Mundo del Rojo. Recibe un fuerte abrazo. Igualmente para ti y no olviden a Venezuela que este fin de semana va a ser muy importante para todos aquellos que estamos luchando por recuperar la democracia. Pues conectaremos contigo para ver cómo va la situación. Desgraciadamente nos enfrentamos al comunismo y el comunismo solo sale por la fuerza. No creo que salga por los votos. Un fuerte abrazo. Igualmente para ti. Efectivamente. El comunismo solo sale por la fuerza. No respeta la democracia, no respeta el Estado. De hecho, no respeta nada. Pero claro, que a este señor Monedero, que lo hemos enseñado antes, bailando, defendiendo un régimen criminal, genocida, y que este señor Zapatero, que ha sido presidente del gobierno, que sea el embajador de una narcodictadura, por cierto Zapatero, que es la mano que mece la cuna del gobierno de Sánchez. Zapatero, que está en todas las salsas. Quiero decir, en la salsa de las maletas de Delsi, la trama Aldama, Globalia, que también está relacionada con Begoña, Sánchez, etc. En definitiva, es Zapatero el que está llevando, bueno, a Venezuela, a un régimen bolivariano, ya estaba llevado. Pero es, digamos, ese enlace con cara de tonto que está llevando también a España por ese camino bolivariano. Yo creo que Zapatero es un chico de los recados, es un tipo que está ahí para hacer recados de los que tienen dinero, tienen poder, y entonces se arrima a aquel que le decancha. Es decir, simplemente Zapatero nunca va a ser un tipo relevante en, yo qué sé, en las relaciones internacionales de Estados Unidos con Brasil o en cualquier otro arbitraje. ¿Dónde está? Pues donde están las narcodictaduras, donde están los, bueno, pues estos totalitarios, estos caudillitos que están surgiendo por ahí. Ahora bien, es importante decir, yo siento mucho, yo tengo un gran aprecio por los venezolanos, tengo muy buenos amigos venezolanos, pero como ha dicho nuestra compañera, hay que ser conscientes de que eso es una dictadura, digo, una democracia de pega. Es un puro decolado democrático. Entonces, pensar que a este señor se le va a echar del poder porque se le van a, mediante el voto y porque va a haber un voto mayoritario que lo va a echar del poder, pues yo creo que desgraciadamente no quiero aventurarme ni adelantar acontecimientos, pero lo veo muy difícil. Yo creo que a este tipo se lo se le echa por la fuerza. Y segundo, me preocupa muchísimo el papel, el papel cada vez más importante que tiene China, que lo tiene en África, pero ahora ya cada vez más importante en la propia América. Es decir, yo creo que China es una gente que sí, podría ser el que pudiera provocar un cambio de régimen, pero no creo que sea precisamente para defender ningún ideal democrático, porque no creen en la democracia en absoluto. Bueno, pero está claro que al final pues China está ahí como agente desestabilizador, igual que está Estados Unidos, en Taiwán, en Japón y en Corea del Sur, pues ellos están entrando en el patio trasero de Estados Unidos. Al final es una cuestión... No, desestabilizador no, al contrario, desestabilizador, pero a su favor. Es decir, es una cuestión de hegemonía. Ya lo están haciendo en muchos sitios, están muy presentes. Yo tengo la convicción, ojalá que me equivoque, tal como van las cosas ahora, habrá una guerra. Habrá una guerra, no sabemos el alcance, pero lo habrá. ¿En Venezuela? Más allá de Venezuela, seguro. Bueno, claro, cuando se acaba la guerra de Ucrania necesitan otra guerra para vender armas, amigos. A lo mejor es Venezuela el objetivo de ese lobby y de las armas. Vamos a darles una recomendación a todos ustedes. Las arrugas superficiales, la fracidez o el descolgamiento de la piel, son síntomas evidentes del envejecimiento. Un proceso que a partir de los 40 años se acelera a reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colágeno Antioz de mundo natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y además antioxidantes. Vitamina C, vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel como son el colágeno la alastina o la tropolastina. Gracias a su completa composición un sobre al día de colacer Antioz produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Confía en colacer Antioz mucho más que colágeno de venda en tiendas especializadas o llamando al 91446000 o en parafarmaciamundonatural.es colacer Antioz y olvídese de las arrugas. Señor Campuzano, un placer tenerla aquí. Un placer estar con vosotros. Vamos a hacer una porra. ¿Cuántos meses le ha dado a Pedro Sánchez? Diga un número de meses. Pues te diría tres años. Tres años. O sea, 36 meses. Señor Venegas, ¿cuántos me le ha dado a usted? Pues como no espabilen mucho aquí siete años. Siete años. Amigos, recuerden, sean buenos, que Dios le bendiga, que Dios bendiga a la madre patria y recuerden que cuando uno dice la verdad corre un serio peligro. Hasta mañana, amigos. Hoy Pedro quería una amnistía encubierta para los chorizos de sus amigos. Aprovechando que soy presidente del Tribunal Constitucional, gracias a él, he decidido ponerme a revisar todas las condenas por lo que han robado en el Partido Socialista. No era fácil, sobre todo cuando había que justificar el gasto de dinero público en putas y cocaína, pero con un poco de derecho creativo y el voto a favor de mis compañeros con menos escrúpulos, he podido encontrar la manera. Como me sobraba algo de tiempo, también he aprovechado para redactarle una ley de amnistía para poder dejar impunes los delitos de sus socios y que él pueda mantenerse en el poder. Para terminar, he decidido rechazar todas las reclamaciones de los partidos de la oposición utilizando como argumento constitucional que me salía de los huevos hacerlo. Pedro está súper contento y dice que por fin alguien hace algo útil, no como le pasa con el imbécil y el inútil de Bolaños, que solo le da disgustos. ¡Gracias! ¡Gracias!